Hay un tema que reventó esta semana, que se viene desarrollando desde ya hace un tiempo, pero esta semana creo en particular, reventó particularmente en las redes sociales. Y tiene que ver con el tema del litio. Pongan atención porque esta frase la dijo el senador de la democracia cristiana, Mariano Ruiz Esquive. Estamos cortos de litio. Esto significa, derechamente, terminar con la posesión del litio en manos de Chile. Mariano Ruiz Esquive, senador de C. El senador Mariano Ruiz Esquive, perdona, me va a sacar la chaleca, lo que él está diciendo con esta frase es que se está desarrollando en Chile la idea que efectivamente la explotación del litio finalmente queda en manos de privado. La explotación de recursos naturales. Exactamente, pero en particular del litio. Entonces, la discusión que se ha generado en las redes sociales, por cierto, y que se ha replicado en el Congreso, o viceversa, tiene relación con la posibilidad de que efectivamente hayan concesiones, por una parte, o dos, la alternativa que el Estado sea el encargado de aquello para evitar justamente en una de esas lo que podría haber pasado con el cobre, ¿no es verdad? Que queda en manos de quién el cobre. En manos de privados para explotarlo y poder manejar los precios y poder manejar la producción, o en manos del Estado. Lo que dice Mariano Ruiz Esquíe con esto es que, derechamente, con esta idea, que finalmente sean los privados, los chilenos nos quedamos sin litio. Eso un poco está extremando el argumento, pero por ahí va...